Pequeña Isabela, ¿ahora y te vas a ir ya? A la granja, voy a agarrar una partida. ¿Hoy ya vas a la granja? Sí, a ver, enséñame tu ropita. ¿Tienes ropita de qué? Ropita. Uy, ropita de granjera. Qué linda. ¿No te vas a ir a la próxima? Sí, nos vemos en la granja. Bye, bye. Vamos a la granja con mami. ¿Con quién más vamos? Con el coche. ¡Hola, Leonardo! Todos estamos con teléfono. ¿Todos tienen teléfono? Sí, papi, tiene mami y yo. A ver, déjame ver tu teléfono. Oye, ¿dónde te lo ganaste tu teléfono? En McDonald's. Nos vemos cuando estemos en la granja. ¡Yay, papi! ¡Yay, papi! Bueno, también va Bruno. Tira a la derecha. También va papi, ¿no? ¡Bye, bye! ¡Yay, papi! ¡Yay! Dale, say cheese. ¿Yay, papi? Cheese. Ok, ¡vá! ¡Uuuuuh! ¿Dónde estás? En la frontera. Anda, pues, a jugar. Te voy a tomar una foto, ¿ya? Hacemos para atrás. Say cheese. Ok, vaya a jugar. ¿Qué? 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 Isabela, hola. Haz mucha fuerza en los pies. ¿Qué es eso, Bella? Una barca. Una barca igualita a la que tú dibujaste. Mira su nariz. Comida, Bella. Ojitas. ¡No tengas miedo! 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 ¡Es desgracia! ¡Es desgracia! ¡A ver, dale otro! ¡Un trocito! ¡Vamos! ¿Te lo robó? ¿Te lo robó? ¿Has visto Lox? Sí. Tiene sus tetitas también. Por ahí sale su lechita. Allá está el otro, el hombre. ¿Eso también lo pueden recoger? No, no sé. Sí. No le pueden dar la posibilidad. ¿Qué hay aquí? No, no, no. Por aquí, por el puesto. ¿Dónde vio? Solo vio una manzana, Lela. Vamos. Sí. No. 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 Es un pavo real, es un pavo normal. No. El pavo real tiene de todos colores sus plumas. acá hay un gallo wow eso es un gallito ¿qué pasó, Vela? a ver, Isabela ¿y ese cómo se llama? ¿cómo se llama ese? qué lindos colores tiene, mira uy, qué bonito es un pavo real, hija este no es un pavo real este, ojo pero ahorita no deja mirar que me apoya sí dale, dale there you go le gusta ¿quién está ahí? ¿quién está ahí con frío, el chiquitín? este es un pavito real ¿cierto? le gustan las humas 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 uy, se están peleando todos, Isabela ¿no han visto que aquí no hay dos arriba? ¿dónde hay? ah, ¿quién está en fría? sí, sí, está a ver sí, están ahí y hay un pibui que está tomando leche uy y acá entonces todos están comiendo felices ¿qué es lo que está tomando? qué chistoso Isabela, traviesa mira como tienes a todos esos esas pobrecitas ahí que se están muriendo de hambre están peleando aquí, mira, mira cómo se pelean todas, pero mira, 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 mira cómo se pelean ¿estas ya las puedes tocar? sí pero te relaja uy, se cayó hasta atrás mira, ese se ganó tócalos, mi amor, tócalos con tu mano y después toca son ovejas, hija son ovejas, hija son ovejas, hija son muy mansitas, hija cuando termines acá acá hay alcohol, ya, para que te limpien las manos ¿qué? ¿qué? hola, mi bebé hola, mi bebé hola, mi bebé hola, mi bebé ya lo ya lo ya lo ok Gracias.